De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Agradecidos con el Señor Ayer un día maravilloso Porque acuérdense que era el día del amor Del amor verdadero El día viernes santo Es el día del amor con mayúscula Con mayúscula Y hoy día la mamita Desolada Su hijo Ahí De estar con sus apóstoles Ahí todos preocupados ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Son humanos Acuérdense Que vamos a ver más adelante Los discípulos de Mahú desesperados Porque hoy se murió Y Tomás va a mover No creyó Bueno en este minuto Acompañemos a la mamita Hoy día es un día de acompañar a la madre Ahí podemos rezar el rosario Podemos compartir con ella Hablar de todas sus bondades Hay un diálogo La mamita la traemos Acompañándola Pero físicamente ahí En el pensamiento En la oración A lo mejor vas a acompañar a una persona Que es Una abuelita A lo mejor una abuelita Ya Para amor a ti Vamos mamita Ah yo Tú estás acompañando ahí A los apóstoles Oye Pero así Yo voy a acompañarte A nombre tuyo Ahí que tu imaginación Salga Para cosas lindas Y espirituales También No solo para Ah Cosas del mundo Y que nos van a hacer cosas Hoy de estar imaginativas Bueno imagínate Ya Tú Ahí mamita Vamos Vamos a ver Vamos a consolar Si no puedo salir por teléfono Si no con la oración de intercesión Y vamos Vamos que se puede Tenemos cada día al Señor con nosotros Que se puede todo Para Él nada es imposible Y mira Aquí vamos a recordar el momento precioso De ahí del Señor Que está en la cruz Ya a punto de entregar su vida Como lo vimos ayer Pero este pasaje Lo vemos hoy día Como acompañando a la mamita Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre Y Jesús Al ver a su madre Junto a ella Al discípulo Al quien tanto amaba Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Y después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Palabras Palabras Otra muestra más del amor Como veíamos ayer Ese amor desinteresado Ese amor que no piensa en el egoísmo En uno solamente Sino que piensa en el otro Y al pensar en el otro Y al pensar en el otro Ahí en ese minuto Estaba pensando en ti Dejarte A lo más apreciado ¿Y qué es lo que era lo más apreciado? Lo más apreciado es su madre Y se lo deja a su discípulo El único que estaba Y los demás se habían Espantado Te lo deja a ti Juan eres tú Y te dice Juan, Trini Mira, Josefina Marta Cecilia Jeremías Te dice Ahí te dejo a mi madre Y cuídala Cuando andes solito por aquí Cuando andes solito por allá Recuerda que tienes a tu mamita contigo Y a la madre le dice Ahí está Cuídalo Y ella nos está cuidando Así que hoy día Un momentito Recordemos a la mamita Que el Espíritu Santo te ilumine Te propongo Un rosario Dos rosarios Que aburrió por Ave María Pero si Ave María Va a ir con una intención Vas a dialogarlo Si a ti todos los días Te aburre que te digan Que te ama la persona amada No, ya me lo dijiste No Ah Que te lo demuestra En diferentes formas Aquí lo mismo Con nuestra mamita Acuérdate que puede ser Un servicio Acuérdate que ella La mejor servidora Apenas salió con Jesús A ver a su prima A lo mejor imítala Hoy día Tú y yo Haciendo Una obra Un servicio Y digámosle Mamita Virgen Cúbrenos con tu manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Del amor del Señor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré En tiempos de tempestades Mi Brasil Al En tiempos que las Branch 바